Yo sé que tú te preguntas si algún día estaremos juntos Si algún día dejaré los puntos Pero te pregunto si de esta manera vas a amarme Si por siempre tú vas a esperarme Mami yo lo entiendo ahora Yo sé que tu cuerpo se acalora Y que de noche tú te sientes sola cuando llegas a la cama Lágrimas por mí siempre derraman Porque la guerra nunca se acaba Soy el millonario, el legendario, el sicario El que por el barrio desde Chamaquita todo te lo daba Cuando tu madre te preguntaba ¿Quién es el ladrón? Vanessa que te regala prendas caras Un señor mayor, un arquitecto, un abogado Pero wow play no me cambia la cara Y tú le dijiste, el hijo de Johanna Yo lo amo y él me ama Con tu huevo, con tu huevo, un pachi de nuevo Y yo no me deje solo En esa celda siento que por dentro muero Porque para mí eres tú Muchas veces pienso que sea tu vida llegar a otro hombre Y yo te juro que le borro el nombre No es que sea perverso Pero por favor hace el esfuerzo Para mí eres todo el universo Y ya tú sabes de eso Ahora mismo yo me encuentro preso Pero por ti yo mismo regreso Y ahora ser temía Como siempre antes yo lo hacía Y al oído siempre me decía Ten cuidado con la intucrecía De los chotas de la policía De los federales de la CIA Yo maldigo el día Que inventaron esta celda fría Aunque sé que la culpa fue a mí Reconozco Mi sentencia fue el 15 de agosto Un millón de un abogado Eso fue mi costo Yo te juro mami que por ti ya vengo pronto Vengo en busca de ti Y me llores y me quiero comer Pronto vuelvo por ti de nuevo Y no me dejes solo En esa celda siento que por dentro muero Porque por dentro muero Pronto vuelvo por ti de nuevo Y no me dejes solo En esa celda siento que por dentro muero Porque por dentro muero Porque por dentro muero Porque por dentro muero Porque pero mi eres tú Mami tú me conoces Y sabes que yo cumplo todo lo que prometo Yo te lo dije ya Pronto vuelvo Vuelvo por mis chavos Vuelvo por mis kioscos Vuelvo por ti Ey, otra edición más Distribuida por Goti La mina de oro, Gaona Full Record Family Oye, Santa Claus Seguimos aquí de nuevo de pie Todavía nos mantenemos firmes Oye, Gelo, esto es Aipauta.com Mucho flow, mucho flow caliente Ey, seguimos vivos Riqui Billete En movimiento Riqui Billete